Bueno, la verdad que sí, es un desafío, es nuestro primer año, el primer cumpleaños y la verdad que es un desafío por la organización. En realidad el formato de plenaria lo utilizamos para no solamente que sea una cosa fría de números, que sea una cosa de números de balances, sino que también darle un entorno y darle una comodidad, no solamente a nuestros socios, sino también a los que vienen y que no son socios y que están interesados en saber qué es un clúster y qué es el clúster de alfalfa. Entonces le dimos un entorno donde va a haber una pequeña exposición de máquinas, gracias a todos nuestros colaboradores, nuestros auspiciantes, a todas las empresas que nos están apoyando económicamente para lograr esto, porque esto no es fácil lograrlo, y darle a nuestros socios que tengan dos jornadas con espacios a compartir, a conocerse. Mirá que tan abiertas están las puertas, que en la asamblea, que es para socios, que tienen voz y voto, también invitamos a los que no son socios, que van a tener voz, no van a tener voto, pero sí van a tener voz, porque queremos escuchar a todo el país. Alfalfa hay en todo el país y justamente ese es el potencial de la Argentina. Uno de los paneles es el impacto del clúster de alfalfa en Córdoba y el impacto que hemos pasado fronteras de Córdoba está causando en Argentina. Argentina tiene una oportunidad única realmente de producir alfalfa de buena calidad y la demanda es insatisfecha en el mundo. El equipo de riego, las deshidratadoras, las prensas, las hidratadoras, es toda tecnología que nos hace falta en Argentina para producir más y producir mejor. El día 9 a partir de las 14.30 hasta las 21.30 o hasta que tengan ganas de quedarse porque va a haber unas lindas escenas, quizás vaya a haber algunos grupitos también de música, entonces vamos a compartir momentos distendidos y no solamente técnicos. Y el día 10 arranca a las 8.15 hasta las 12.30. El segundo día va a ser de todas las disertaciones de profesionales, técnicos y un adelanto que les voy a hacer a ustedes, estamos ya muy avanzados en traer a un profesional de España para que nos cuente cómo España hizo desde lo que estamos hoy nosotros naciendo hasta lo que es hoy España con su industrialización y su exportación de alfalfa.